Hay una actualización de datos de usuarios que no están actualizados y bueno, hay que cumplir unos requisitos que acá Nora y Juan le van a explicar esos usuarios cómo deben proceder. Sí, en realidad esto tiene que ver con el nuevo régimen de tarifa social que el usuario tiene la posibilidad de que se le otorgue el beneficio a través de la gestión que hace a nivel del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, pero para eso requiere una serie de información que tiene que estar en las bases de datos que nos envía el Estado Nacional a través del organismo de control de la provincia y aparecen en esos listados una cantidad de gente que no tiene datos actualizados, o sea, documental, digamos, que les permita que el trámite de tarifa social finalice correctamente y sea informado si es beneficiario o no. Entonces, y no han pedido, bueno, esto lo han hecho a todas las distribuidoras de la provincia, que antes del 31 de diciembre todos los usuarios que aparecen en el listado sin identificar, esos usuarios estén correctamente identificados y empadronados a los fines de que si hacen el trámite de tarifa social se los puedan otorgar o no de acuerdo a lo que determine la Nación. Así que Nora va a comentar un poquito cómo vamos a hacer esto porque es una cantidad importante y en realidad lo que necesitamos es la colaboración del usuario para que se pueda hacer en forma ágil y rápida y cumplir con los plazos y que eso a los que realmente les corresponda puedan tener el beneficio sin ningún inconveniente. Perfecto. ¿Nara? Lo que nos informa el OCEBA es que en general esa nómina de gente sin identificar se debe a problemas en el documento, en el nombre o a veces puede ser personas fallecidas que no han hecho el cambio de titularidad. Entonces el nuevo titular es potencial beneficiario de tarifa social y hoy no lo está. La nómina es bastante grande, son unos 2.000, 2.000 y pico personas. La campaña que nosotros vamos a hacer es publicar ese listado en la cooperativa, en todas las bocas de pago en realidad, pero fundamentalmente en la cooperativa, en la página web vamos a poder acceder con un link directo y ahí van a poder ver quiénes son. Una vez, si está en ese listado, les pedimos por favor que se acerquen a la cooperativa y va a haber unos cuponcitos para llenar, que son muy simples, que son estos, donde les van a pedir el apellido y nombre, el número de socio, el domicilio, o sea, los datos que suponemos que hay algún problemita que OCEBA no lo está tomando. O sea, es un trámite sencillo. Es un trámite sencillo que lo van a completar, son los datos personales básicamente y recalcamos la gente que por ahí tiene que hacer cambio de titularidad, porque el titular es un fallecido que por favor también se acerque y lo haga. ¿Suele quedar por ahí, no es cierto, el nombre de algún fallecido sigue el suministro? Sí, es muy común y a veces también nosotros, incluso de gente con tarifa social, por ahí que no se confíe, que no lo haga porque tiene tarifa social, porque le va a durar 3 meses y después lo pasamos a tarifa residencial común. Bueno, esa es la orden que tenemos. Entonces, que por favor regularicen los datos. Sí, va a haber unas urnas en la cooperativa y en otro lugar de cobranza donde los cupones pueden ser depositados y la cooperativa después los va a ir procesando para cumplir con la fecha que mencionamos. ¡Suscríbete al canal!